Cuando hay una desarmonía en tu cuerpo, una desarmonía en tus emociones, una desarmonía en tus pensamientos, empiezas a sentirte cansado, empiezas a sentirte como que no te sientes ubicado en el lugar en el que estás. Y esto es porque traes mucha energía negativa cargada, pero también traes, esa energía son problemas. En la mañana lo platicábamos, una chica aquí me decía que estaba cargando a su hermana. Emocionalmente la hermana tenía un problema y ella se estaba metiendo en el problema, ¿sí? Entonces no te metas, ¿sí? Tú carga tus cargas y ella que cargue sus cargas, ¿sí? Bendísela y que le vaya bien. La vas a apoyar, pero no te haces parte del problema. Las cargas que tenemos en la vida, las cargas que tenemos en el alma no se ven, solamente se sienten. Y nadie sabe por qué problemas estamos pasando y a veces no entendemos a un familiar que lo vemos todo apachurrado, que lo vemos todo desubicado. Es que no estamos en sus zapatos, ¿sí? Por eso es importante la compasión. ¿Qué es la compasión? Cuando me pongo en los zapatos del otro. Y cuando me pongo en los zapatos del otro, dejo que él viva su vida. Y yo vivo mi vida, ¿sí? No es para caminar por él. Yo camino mi vida, él camina su vida. Nosotros como seres humanos tenemos una curiosidad muy grande. El indagar, el estar buscando por qué me siento mal. Y por eso tenemos que tener un equilibrio emocional. Y yo te voy a recomendar, ¿cómo te sientes hoy emocionalmente? ¿Sí? ¿Cómo te sientes? Analízalo. Contesta la pregunta, date la oportunidad de cómo te sientes hoy. Y pregúntate también qué provocó eso. ¿Sí? Normalmente a veces son problemas de miedo, problemas de rencor, problemas de ira, problemas de mentiras. Mentiras que nos dijeron. Que si él me dijo, que si yo le dije, que si... Y bueno, causamos todo un problema. Ahora, muchos problemas emocionales son cuando nos hacemos las víctimas. ¿Sí? Nadie me quiere, todos me odian. Es que no, lo que, como dice el tri, no sé si conozcan al grupo, al grupo de rock del tri, dice, en mi casa me dicen que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Yo no sé, yo no sé por qué. Yo le he hecho muchas ganas, pero nada me sale bien. Entonces, es hacerte la víctima. ¿Sí? Estás diciendo la víctima, todo mundo, no me quieren. Nadie me quiere, todos me odian. Mejor me como un gusanito. Y fíjense que esas palabras, esas canciones las estamos repitiendo, 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 ¿sí? Nos hacemos las víctimas. Y lo mejor, como les decía yo en la mañana, lo mejor es cuando tienes un problema, una carga emocional muy grande, una carga mental muy grande, es déjale tus cargas a Dios. Cuando estás repitiendo y repitiendo un problema y repitiéndolo, repitiéndolo, entrégaselo a Dios. En la mañana ya les decía de la esfera Hoponopono que nos va a ayudar a limpiar. Nos va a ayudar a dejarle la mochila. Estamos cargando una mochila llena de piedras. Dejársela a Dios. Dejársela a ese ser supremo por el que creemos. Se la dejamos a él. Déjale tus cargas a Dios. Quítate la mochila. Deja de preocuparte por cosas que en realidad no son importantes. ¿Sí? Llena de luz tu vida. Cuando te quitas la mochila, ya vas a sentir un vacío. ¿Cómo vamos a llenar ese vacío? Con luz, con Dios, con amor, esperanza, caridad, sanación. Todo lo que sean valores positivos lo vamos a llenar con eso. Y yo siempre les recomiendo el Salmo 23. El Salmo 23. El Señor, mi pastor, nada me puede faltar. Si yo estoy consciente que me dicen nada me va a pasar porque Dios está conmigo. Si Dios está conmigo, ¿quién va a estar en mi contra? ¿Quién puede ser mi enemigo? Dios y yo somos mayoría. Entonces vamos a poder con cualquier enemigo. Si lo tengo bien centrado en mi vida, eso, yo me levanto en las mañanas. Es lo que les he dicho. Me levanto en las mañanas y digo, todo lo puedo en nombre de Jesucristo que me fortalece. Porque Dios y yo somos mayoría. Y puedo lograr todo lo que yo quiera. El detalle está de que a veces ni yo sé lo que quiero. Entonces, ¿cómo voy a lograr lo que yo quiero? ¿Cómo voy a lograr todo lo que quiero en la vida si ni yo ni siquiera sé lo que quiero? Y luego, si lo que yo quiero, no lo pido con la suficiente fuerza. O no lo pido. A veces decimos, Señor, quiero que me des un árbol de naranjas. Es un ejemplo muy común. Señor, dame un árbol de naranjas. Y él te da unas semillas. Si no, pues, mi concepto de árbol de naranjas es muy diferente al que da tu concepto. No. El detalle está de que muchas ocasiones nos dan las semillas. ¿Sabes qué? Aquí tienes el principio de lo que estás pidiendo. Porque le vas a encontrar más amor cuando crezcas. Le vas a encontrar más amor. Cuando veas que está creciendo, el árbol va a ser tuyo. Si te entregan el árbol ya grandote, ya no le vas a tener cariño. Pero en cambio, cuando lo vas creciendo, cuando lo vas alimentando, alimentando y alimentándole, vas a encontrarle más cariño. Pero no a tus sentimientos. Hay veces que agarramos semillas de resentimiento y las vamos alimentando. Vamos alimentando. Agarramos semillas de miedo y seguimos alimentando y alimentando y alimentando esas. ¿Por qué no agarramos semillas de amor y vamos aumentando el amor en nosotros? Normalmente el amor, pensamos que el amor es bonito. Tener una persona que te ame. No, el amor se hizo para darlo. Para desearle lo mejor a la persona que tengo enfrente. Yo te amo porque hago todo lo necesario para que tú seas feliz. Porque yo procuro. O sea, primero soy feliz yo y una vez que ya soy feliz yo, entonces puedo darte amor. Si yo no tengo amor, no te puedo dar amor. Y a veces, muchas ocasiones en la pareja sucede eso. Que nos acercamos a la pareja, iniciamos un matrimonio, iniciamos una relación con otra persona y yo no tengo amor. Y luego quiero que la otra persona me dé amor cuando yo no tengo. Si yo no tengo amor, no le voy a poder entregar amor. Y si la otra persona no tiene amor, no me va a entregar amor. Y entonces estamos ahí nomás viviendo de puras emociones tóxicas. O muchas ocasiones nomás estamos dependiendo de la otra persona. Y permanezco junto a mi pareja porque si la dejo, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer si dejo a esta persona? Llena de luz tu vida. Llénala con el Salmo 23. Todo lo puedo de nombre de Jesucristo que me fortalece. Y constantemente ocupamos estar limpiando y limpiando. Que es lo que me preocupa, limpiarlo por medio de la esfera Hoponopono. Es una herramienta que yo les dije. Pero también el Hoponopono, si lo has practicado, te das cuenta que no se limpia la primera. Este no es una haxamonia que nomás le pones el polvito y luego luego está trabajando antes de tallar. Para limpiar esas emociones y para limpiar esos pensamientos negativos, tienes que limpiar, limpiar y limpiar. Y estar limpiando. Y muchos se desesperan. Dicen, es que el Hoponopono no sirve. No, sí sirve. El detalle está de que esto es, la sanación es fruto de la constancia. De limpiar, 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 perdonar. ¿Sí? ¿Cuántas veces tengo que perdonar? No te dijo, ¿sabes qué? Con la primera, el Maestro Jesús no te dijo, con que perdones una vez, vas a perdonar siempre. No. Dice, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? No te digo siete, sino hasta setenta veces. Siete. Uy. ¿Tantas? Sí. Hasta setenta veces, siete, tienes que perdonar al que tú crees que te dañó. A veces la persona que nosotros tenemos como enemigos, creemos que es que es muy malo, ¿no? La otra persona se siente la persona más buena del mundo. Lo que pasa es que tú tienes un concepto de que la otra persona es mala. De acuerdo a tú, traes los lentes puestos, ¿no? Los lentes, traes unos lentes rojos y todo el que se te pare enfrente es de color rojo. O traes unos lentes verdes y te amanece al día siguiente, trae lentes verdes y todo el que se te pare enfrente es verde, ¿no? Quítate los lentes y verás que no hay rojo, que no hay gente que te quiera dañar, sino que tú estás creando o estás atrayendo. Cuando salimos a la calle a ver, a ver, ando buscando a ver quién me haga daño. Así es lo que hacemos siempre. Hay que limpiar, hay que perdonar. ¿Cómo podemos perdonar? El nivel de perdón más alto es cuando tú empiezas a orar por tu enemigo. Cuando ves a tu enemigo, aquella persona que tú odiabas, aquella persona que le tenías mucho rencor, la tienes enfrente y ya no sientes el dolor. A ese nivel ya llegaste, pero empezaste a hacer oración por la otra persona. ¿Y cómo hago yo oración por la otra persona? Empiezo a hacer oración y le digo a Dios, Dios, te pongo en tus manos a esta persona. Ahora, ilumínalo, dale todo lo que necesite, ilumínalo, que le vaya muy bien en la vida, que sea feliz, que tenga éxito. ¿Pero cómo? Si él me hizo daño, ¿cómo le voy a desear eso? Sí, a ese nivel tienes que llegar para perdonar, desearle lo mejor. Y si el otro tiene éxito, tú le echas porras y te vas a sentir alegre cada que tenga un éxito tus enemigos. Porque como les decía el otro día, ayer en la mañana, digo hoy en la mañana les decía, en ocasiones aquellos enemigos que eran los peores enemigos que tenías, después de pasar por un periodo de sanación, un periodo de perdón, se llegan a convertir en nuestros mejores amigos. ¿Sí? Porque hiciste tanta oración por la otra persona que limpiaste en ti aquello que había de daño. Lo limpiaste en ti y también lo limpiaste en él. Entonces cuando te quitaste la armadura, tiraste tus armas, a él le quitaste la armadura y tiró sus armas, ¿qué es lo que queda? Pues darse un abrazo, ¿no? Ya es lo que uno te queda. Cuando ya te cansaste de estar luchando, no sé si han visto en muchas películas donde las personas bien aguerridas y estaban con sus armaduras, pelean durante mucho rato, terminan tan cansados que terminan abrazados. O terminan riendo juntos y terminan siendo súper cuates. Ama a tus enemigos, ora por tus enemigos y vas a ver que vas a dejar muchas cargas. Tu vida, vas a caminar más ligero. Así es. Hoy quiero invitarte a que camines más ligero. Déjale tus cargas al Señor, déjale tu mochila al Señor. Señor, aquí te encargo mi mochila. Está llena de piedras. Ahí te la dejo. Yo me voy a vivir. Me voy a ser feliz. Ahí te dejo. Hoy espero es que esta persona me dañó. Que la juzgue. Dios que juzgue. El que vea si en verdad te dañó. Pero si él te dañó, pues él va a pagarlo, ¿no? De alguna forma lo tendría que pagar. Si es que hubiera él. Porque él es justo, ¿no? Entonces, pues aquí a ti que no te preocupe. Tú no eres quien para juzgar. Eso dicen romanos, ¿no? Romanos, no sé qué número. Dicen, no, juzgues. No, juzgues. Y por lo menos, ahí decían, con la vara que midas serás medido. Es un dicho mexicano. Dicen, con la vara que mides vas a ser medido. Así es que cuida. Cuando veas las barbas de tu vecino que se las van a cortar. Pon las tuyas a remojar porque tarde o temprano. Entonces, suelta las emociones negativas. Suelta emociones tóxicas. Ponte a sanar. Sí o sí. Y vas a ver cómo vas a caminar más ligero. Caminemos ligeros y seamos felices.